Aquí en la Asociación de Productores de Piña de Monteplata, seguimos trabajando con el mismo entusiasmo. Tenemos muchas frutas que, gracias al Señor, no se está perdiendo en el campo. Al momento estamos sacando alrededor de 180.000 frutas por semana, para así cumplir bajo los esquemas que estamos manejando. Nosotros le suplimos a varias cadenas de supermercados nacionales y a mercados informales, y no han multiplicado hasta por cuatro la cantidad de la demanda hoy en día. Hubo un cliente que nos llama y nos pone un pedido para un mercado internacional, Europa-Israel. Nos dice, mira, yo te voy a depositar el dinero por adelantado. Lo que quiere decir es que los clientes internacionales están preparados para inmediatamente vuelva a la normalidad, la situación, seguir consumiendo nuestros productos. Por eso es que seguimos trabajando día a día, para que cuando ese momento llegue, ya nosotros estemos preparados. Porque de este trabajo se alimentan miles de familias aquí en la provincia de Monteplata y en el país. Y no podemos desampararlo, ni darle la espalda.